Las autoridades internacionales se han centrado en priorizar la búsqueda de este sujeto, un criminal que creció en la sombra de la mafia, y hoy en día se le considera uno de los líderes del narcotráfico que controlan Culiacán. Su poder se ha extendido por los diferentes territorios del país azteca, mostrando un linaje violento, digno de su padre. Pues el capo de quien trataremos en esta entrega de Narcocrónicas es único el tenebroso narcotraficante Joaquín el Chapo Guzmán. Nos referiremos a Iván, el líder de los menores y cabeza principal del imperio de drogas dejado por JGL. Quédate hasta el final de esta entrega y descubre cómo la ambición de este hombre lo ha hecho desconocer de sus antiguos aliados y hasta sus familiares más directos, propiciando encuentros violentos por el control total del negocio. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete, es gratis. Iván Archibaldo Guzmán Salazar, el hijo mayor de Joaquín el Chapo Guzmán, ha estado en el centro de atención pública desde la semana pasada. Pero, ¿cuál es la información más reciente sobre este líder del cártel de Sinaloa? Pues aquí te lo contaremos. Actualmente, se le atribuye al mayor de los chapitos, acusado por la Administración para el Control de Drogas, DEA, de ser pioneros en el tráfico del fentanilo, ese opioide sintético que envían hacia los Estados Unidos. La colocación de mantas en Culiacán. Estas mantas explican que el secuestro vacío de 66 personas fue dirigido contra ladrones de casas. Los mensajes, firmados con las iniciales de IAG y colocados en varios puentes peatonales, aseguran que no hay guerra en Sinaloa y advierten que no se tolerarán los robos, extorsiones, secuestros ni otras actividades delictivas. Además, incluyeron imágenes y los nombres de las personas que supuestamente están involucradas en cuentos de actividades criminales. El viernes 22 de marzo, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina del Control de Activos Extranjeros, impuso sanciones a 15 individuos y seis empresas asociadas con los chapitos y con Ismael, el mayo zambada. En la tarde de ese mismo día, se divulgaron informes sobre el supuesto secuestro masivo de numerosas personas en la capital de Sinaloa, con un total preciso de 66 individuos para el sábado siguiente. Según las autoridades, hasta ahora se han localizado 58 de estas personas, que se habían reportado como desaparecidas. Esto plasma a la estructura de Guzmán como un grupo que realiza limpieza social, mostrando una imagen protectora sobre los bienes de la población en general. Sin embargo, no se puede desconocer la problemática de fondo que estos narcos aportan al país mexicano. Aunque su economía informal se encarga de generar diferentes dividendos donde pueden emplearse cientos de pobladores en ese país, no se puede omitir que siguen siendo actividades delictivas que van desde la muerte de inocentes hasta las peores torturas a quien no se encuentre bajo sus directrices. Iván Archibaldo, sin duda alguna, se ha convertido en el digno sucesor del Chapo, pero con ciertas acciones busca cambiar su imagen ante la opinión pública, propiciando entornos donde pretende conseguir la aprobación de sus acciones por parte de la ciudadanía en general. Pues quienes no estarían de acuerdo en que aquellos ladrones terminen exiliados o muertos, ya que la justicia formal no los retiene o apresa. En cualquiera de los casos, en Culiacán se sigue especulando rumores sobre una posible guerra al interior de la familia Guzmán, donde los hijos del Chapo están en una disputa directa contra su tío Aureliano Guzmán, propio hermano de JGL. Durante el fin de semana se especuló que los presuntos secuestros podrían estar relacionados con una disputa entre Iván Archibaldo y sus hermanos, contra su tío Aureliano Guzmán Loera, que lo conocen como el guano. O bien, con los chapitos enfrentándose al mayo zambada por el control del cárter de Sinaloa, sin embargo, las mantas colocadas desmentían ambas versiones. El año pasado, la DEA incrementó la recompensa por información que condujera a la captura a Iván Archibaldo Guzmán Salazar y de su hermano Jesús Alfredo Guzmán Salazar. De esta manera, los hermanos Guzmán Salazar pasaron a formar parte de los cuatro narcotraficantes más buscados por los Estados Unidos. Los otros dos son el Mayo y el Mencho, por quien ofrecen hasta 15 millones de dólares. Iván Archibaldo Guzmán, de 40 años de edad, es el primogénito de Joaquín, el Chapo Guzmán y de María Alejandrina Salazar Hernández. Según el gobierno de los Estados Unidos, se le considera uno de los principales líderes de los chapitos desde hace 15 años. Se afirma que la facción liderada por Guzmán Salazar junto a sus hermanos Jesús Alfredo, Joaquín Guzmán López y Ovidio Guzmán López han enviado cientos de kilogramos de fentanilo, cocaína, heroína y marihuana desde México hacia los Estados Unidos. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Iván Archibaldo Guzmán demostró su influencia durante los enfrentamientos armados contra las fuerzas de seguridad mexicanas del 17 de octubre del 2019, cuando hombres armados llevaron a cabo tiroteos para liberar a su hermano Ovidio, un evento conocido como el puliacanazo. Y en este evento, como ya se conoce, salieron victoriosos los heredos del Chapo, obtuvieron en medio de los desmanes la liberación del ratón. Pero esa victoria fue breve y efímera, porque en el año 2023 las autoridades retomarían la búsqueda del hijo menor del Chapo, Ovidio. Y aunque los herederos del Chapo quisieron replicar la acción criminal del 2019, esta vez fueron los del gobierno quienes entregaron un parte de victoria. Claro está, la chapiza hizo un caos en Culiacán, donde perecieron muchos inocentes y de esta forma sería asegurado el primer hijo del Chapo para que finalmente fuese extraditado a los Estados Unidos para ser juzgado por los delitos que se le imputaban. Realmente, las fuerzas del orden buscan aprender a Iván Archibaldo porque ya está más que claro que este es la mente maestra y que su figura reencarna al Chapo. Sus otros hermanos son un brazo de apoyo, pero es Archibaldo quien maneja las verdaderas intenciones de unificar el cártel de Sinaloa, cueste lo que cueste. Por esto se asume que se dispara constantemente contra el brazo armado del guano y que a su vez quiere dominar en totalidad toda su estructura. De Aureliano Guzmán, se sabe que es el hermano mayor del Chapo. Le lleva aproximadamente 8 años, pues nació en 1945. Quienes lo conocen lo describen como un hombre muy analítico, desconfiado y de una frialdad atemorizante. Este hombre ayudó a su hermano en el control de la sierra, el sector más apreciado por el Chapo, porque fue en este lugar donde se mantuvo escondido de las autoridades, evadiendo muchos años en la clandestinidad y haciéndose invisible para todas las fuerzas del orden. De este modo, Aureliano Guzmán Loera fue designado responsable de las operaciones criminales en la sierra de Sinaloa. Luego de estos años, ya sabía que la administración del control de drogas, la DEA, le pisaban los talores. Es así como el hermano mayor de Joaquín, el Chapo Guzmán, estaría al frente de la organización criminal fundada por su hermano, disputándose el control del territorio, tanto con su sobrino Iván Archibaldo, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Joaquín Guzmán López, como con Ismael, el Mayo Zambada. Un estribillo o un arco corrido lo describe como un hombre de carácter fuerte. Su mirada genera respeto. Su palabra, de ley como siempre, las traiciones lo ponen violento. De este modo es que se ha convertido en un capo reconocido en el mundo y que ante la ausencia de su hermano consiguió más notoriedad. El Guano, quien conserva lealtad a su hermano, demostró que no recibiría indicaciones de nadie más. Por esta razón, se separó del Mayo y sus sobrinos, parcando una desarticulación total del cártel de Sinaloa y causando un mayor debilitamiento de toda esta organización. A el Guano, también se le han atribuido la facultad de coordinar la seguridad en la zona del Triángulo Dorado, región que concentra la mayor producción de marihuana y amapola en México. Aunque la información sobre él, también llamado verdadero señor de la sierra, es escasa, se ha dicho que es frío e intimidante, al grado de incluso ser el señalado de haber matado a su medio hermano, Ernesto Guzmán Hidalgo, por la sospecha de haber filtrado información que causó la segunda captura del Chapo. De acuerdo con el testimonio de uno de los periodistas, Aureliano Guzmán no dejó lugar a dudas sobre su personalidad durante el encuentro que sostuvieron, ya que, aunque daba la impresión de ser cruel ante su madre, Doña Consuelo Loera que en paz descanse, el Chapo, en aquel entonces, se mostró amable, la abrazó y le dio un beso en la mejilla. Estar frente a él, a más de tres horas del primer rastro de la señal de celular y rodeados por más de 30 hombres armados, hasta los dientes, nos hacía sentir que estábamos sin duda en sus manos, pero también en su silencio, en su mirada y hasta en su pensamiento. Acá el periodista narró aquella vivencia, quien ha sido el enlace de corresponsales extranjeros que buscan llegar a las entrañas del cártel de Sinaloa. Estas luchas solo muestran el reflejo de lo crítico que son las disputas y que, sin lugar a duda, muestran la barbarie de los Guzmán, que sin dudarlo un momento, por su ambición y codicia, en busca del poder y mando, no temen jalar el gatillo para acabar con la vida de sus familiares directos, la sangre contra su propia sangre. Comparte tus opiniones sobre el video en la caja de comentarios. No te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en el próximo.